hola muy buenas tardes amigos de canal 84 los saludo a su amigo julio bravo estamos por la calle de mexicali en estos momentos tenemos una temperatura de 40 grados centígrados hoy es martes primero de agosto del 2023 con información de semefo nos mandaron la información de que ya llegaron a 38 muertes por golpe de calor aquí en la capital del estado mexicali cuídese mucho hidráte se coma bien si no tiene necesidad de salir no lo haga también protección civil informa que se pronostica una tormenta eléctrica se pronostica recuerde que los pronósticos pueden cambiar la naturaleza o los fenómenos naturales son cambiantes lo pueden detectar pero con el transcurso de las horas van cambiando por eso se llaman pronósticos pues aquí andamos en la calle nos da mucho gusto saludarlos espero estén bien sigan nuestras redes sociales al 84 el canal de la gente recuerden que nosotros tratamos de llevar toda la información lo mejor posible para usted nuestro espacio está abierto siempre para denuncias ciudadanas y recuerde que el único compromiso que tenemos con usted con la gente no tenemos compromiso con él más nosotros no recibimos dinero de nadie lo único nuestra paga son los los la y las compartidas y claro que seguiremos haciéndolo con mucho gusto me despido que tengan una excelente tarde de martes recuerde que tenemos nuestro espacio rapid mañanero lo hacemos lo mejor posible para que usted esté bien informado saludos cuídese mucho dios los bendiga